Aurelio Casillas Aurelio Casillas Habrá muerte y cuerno de chivo El poder a Aurelio ha bebido No importando lo que haya perdido Sigue siendo Aurelio Casillas Para rato el Señor de los cielos Aunque le hayan quitado su vuelo Sigue siendo el mero mero Su venganza está planeando Para aquellos que lo han derrotado Por la muerte de su fiel hermano Por los que no le dieron la mano Le ha vendido el alma al diablo Pa' seguir viviendo en el cielo Donde viven solo los jefes Donde hay muerte, sangre y dinero Entre ley, socio y padrino Habrá muerte y cuerno de chivo El poder a Aurelio ha bebido No importando lo que haya perdido Mucha raza insiste en fregarlo Enfronarse al jefe de todos Ni enemigos, ni policías Podrá encontrar a Aurelio Casillas